Para instalar la PS5 horizontalmente, coge el soporte y gira la rueda hasta tenerlo en esta posición. Ahora coloca la consola de forma que el logotipo de PlayStation quede a su izquierda mirando hacia arriba. Justo debajo están los símbolos de PlayStation impresos, el cuadrado, la X, triángulo, etc. Acopla el soporte de forma que las bisagras traseras se deslicen sobre los bordes de la zona impresa. Asegúrate de que quede ajustado y misión cumplida. Ya tienes colocada la PS5 horizontalmente. Para instalar la PS5 verticalmente, coge el soporte y gíralo en esta posición. En la parte trasera del soporte verás un tornillo, sácalo. Ahora, en la parte inferior de la consola verás una tapa de plástico circular y negra. Con la ayuda de un destornillador plano, quítala. Coloca esa tapa en el pequeño agujero que hay al lado de donde estaba el tornillo. Desliza el soporte sobre la parte inferior de la consola hasta que los dos agujeros coincidan. Así es como se ve desde el lado de las patillas del soporte. Ahora tan solo alinea los dos agujeros y aprieta el tornillo a través de ellos. Y misión cumplida. Si te ha servido de ayuda no olvides dejarnos un like y suscríbete para más contenido de streaming, gaming y tutoriales.